Hoy te voy a enseñar exactamente la rutina que hago todos los días para crecer mi barba y mantenerla chida. Ahora, los primeros meses que usé minoxidil nunca me rebajé la barba. La verdad es que me emocionaba tenerla y tenía miedo que rebajarla alentar al crecimiento. La cosa es que muchos de ustedes me han dicho en los comentarios que debería rebajarla pegadita a la cara para que el minoxidil penetre bien la piel. Y tiene sentido. Digo, Oscar siempre recomendó esto en sus videos y la neta nunca lo hice. Así que primero que nada empiezo con bañarme regularmente y no uso ningún shampoo en especial para mi barba. Al menos no ahorita ya que estoy usando el minoxidil y no siento que meter más químicos a la barba le ayude de algo. Puro pinche minoxidil, compa. Una vez seca la barba la recortaré de las orillas si es lo único que necesito o, como en esta vez, ya tocaba rebajarla. Pero esta vez solo voy a ir rebajándola con una clipper para el cabello ya que la barba es muy corta con sus minicabezales. Estoy usando la Wall Color Pro Plus, la neta está muy completa para el precio y jala bien. Les dejo un enlace en la parte de abajo si la quieren conseguir por Amazon. No es patrocinio, pero si me llevo una comisión si le picas y me quieres apoyar a mí. Básicamente lo que haré es usar cabezales o guardas grandes e ir bajando dependiendo hasta qué altura la quiero porque no sé si muy rebajada me veré bien. En este caso bajé hasta la número 2 y ahí me gustó cómo se me ve. Con ese número no me quité en la barbilla ya que ahí me hace paro la barba con mi mentón débil. Así que ahí la dejé un poco más larga, pero no tanto para luego no parecer motero, güey. Ahora que la rebajé la delineo, pero no tanto. Lo más natural posible porque estoy buscando ese look de Ño Fresa, güey. Si tú andas buscando un look más de barrio, súper delineado, reggaetonero, güey. Adelante, güey. Cada quien sus gustos. Después de rebajarla a la altura perfecta para mí, ahora sí viene lo bueno, el minoxidil. Ahorita estoy usando el minoxidil de Ana Castel, que igual puedes encontrarlo en los enlaces de abajo. Este minoxidil es de los mejores en relación calidad-precio que hay. Es de farmacéutica, así que es seguro que lo que estás comprando es minoxidil real, no adulterado. No te lo estoy revendiendo yo con mi marca de barbería y compré un minoxidil para rebajarlo en 5 botes con agua y sacar ganancias. No, güey. Los enlaces que te dejo abajo son de la empresa Farmapiel. Y, obvio, yo me llevo una comisión porque los compres ahí y si te caigo bien, güey. Y definitivamente me encanta bastante el hecho de que está disponible en línea y lo puedes pedir desde donde te encuentres, güey. La verdad, me da flojera ir hasta la farmacia y que si no hay, güey, vete a buscar otra. O en Walmart, si te estás sujeto a ver qué marcas tienen. No, güey. Nomás lo pides, te llega y ya tienes tu tratamiento listo para hacer crecer tu barba. Este minoxidil es al 5%, lo regular. Y como vi en un spray, dice que 8 atomizaciones equivalen a un mililitro de minoxidil, que puedes usar una o dos veces al día. Yo lo mantengo en una vez al día porque sale más barato y me es más fácil ser consistente. Me la paso muy ocupado como para estar acordándome dos veces en el día. Y los testimonios en línea demuestran que no hay diferencia significativa de usarlo una versus dos veces. Ahora, yo solo me la aplico en las zonas que quiero atacar. Te recuerdo que estoy en mi tercera ronda de minoxidil, por lo tanto ya tengo una barba base y solo necesito unos detallitos más. Mis cachetes le faltan densidad y el candado le falta refinarse, en mi opinión. Así que ahí es donde hago las atomizaciones. Y ni siquiera hago las 8, hago como unas 4 o 5 porque echarle más ya nada más se escurriría todo porque es una zona pequeña. Si tú vas empezando y no tienes barba, pues sí, aplícate en todo el rostro, güey. Hasta en las nalgas si quieres, güey. Por último, después de que me ponga minoxidil, dejo que se seque la piel por una o dos horas y listo. Es una rutina muy sencilla como puedes ver. Tengo el dermaroller que compré y lo usé por varios meses, pero no vi resultados. Y solo era molesto para mi piel. E igual era molesto agregar un paso más a mi rutina. No uso aceites porque pienso que afectarían la absorción del minoxidil. Y aparte yo tengo piel grasa, así que cualquier aceite que use, inclusive una mezcla bien formulada como la que le compré al Oscar alguna vez, güey. Me saca granos a lo estúpido. Tampoco tomo suplementos de biotina, carnitina, nada, güey. Eso para mí viene en la dieta bien balanceada. Yo creo que hacer las rutinas sencillas y enfocarse en lo que realmente importa, que es el minoxidil en este caso, ayuda a sostenerlas por más y más tiempo. Añadir tantos pasos y basura encima que ni siquiera funciona es una pérdida de tiempo y dinero, en mi opinión, y solamente retrasa el proceso. Y si quieres saber por qué pienso injertarme la barba después de esta tercera ronda de minoxidil, tienes que ver este video sobres, güey. Ya sabes que eres bien chismoso y quieres saber, güey, pícale.